Muy bien, Alejandra, abogada, hola, quiero saber si las extensiones de visa para los turistas que nos quedamos acá las van a atargar. Hace más de dos meses solicité y aún no me dan, no me la dan, tengo miedo salir y no volver a poder ingresar. Tranquila, Alejandra, el solo hecho de que ingresó esa solicitud de extensión ya es como una extensión automática mientras deciden sí o no. La espera, de nuevo recalco, ¿era de 30 a 60 días para pedir una extensión y recibir respuesta de UCI de que sí le dan más tiempo o no y cuándo se tiene que ir? Si era de 30 a 60 días, yo diría que ahora es de 60 días a cuatro meses. Más espera, tranquila. Si se va antes de que llegue, cuando llegue esa carta, que se la envíen a su país de origen para traerla siempre con usted cuando vuele o venga por tierra, con su pasaporte, su visa. Y se diga, oiga, ¿por qué se quedó tanto tiempo? COVID, aquí está que pedir la extensión, hice todo de acuerdo a la ley y en cuanto abrieron los aeropuertos y mi país abrió sus puertas, me fui. Entonces, tranquila, no esté angustiada. Ya es suficiente de que estarnos preocupando para estar preocupada, Alejandra, porque no le llega la respuesta. Usted está bien.